Dos personas a bordo de una motocicleta y encapuchados a punta de pistola despojaron de un bulto con una cantidad indeterminada de dinero al mensajero de una banca de lotería en el municipio de Moca. La víctima es Saúl Ortiz, empleado de la banca Turín, que está ubicada en la calle Rosario con José Contreras, en esa localidad. Bueno, eran dos personas igualitos que los mismos personas que cobran, que tienen esa compañía de banca, con casco, vestido de negro, así, y estaban en esa pulpería saliendo y ellos se deportaron aquí a buscar un dinero y ahí mismo se tiraron. Y el joven, el jovencito ya traje, blanquito, se abajó con la pistola y le dijo dame el hurto, y cuando él no le quiso dar el hurto, abajo y le dio en la pieza aquí, se tiraron ahí. Nosotros estábamos acá, fue a cambio, y ellos vinieron, porque nosotros acá se llevaron todo. ¿Cómo hasta personas entraron? Yo, uno entró. ¿Cómo acabas? ¿Cómo acabas? Yo, un chiquito, un chiquito. ¿Alto encapuchado algo? Sí. Y ellos se deportaron aquí a buscar un dinero y ahí mismo se tiraron. Y el joven, el jovencito ya traje, blanquito, se abajó con la pistola y le dijo dame el hurto, y cuando él no le quiso dar el hurto, abajó y le dio en la pieza aquí, perdido. Ahí me quedé viéndolo, pero no sabía quién era, el cobrador y quién no era, porque andaban vestidos iguales. El mensajero fue trasladado de emergencia al hospital público Toribio Bencosme de la ciudad. Las autoridades policiales se presentaron al lugar para indagar sobre el hecho. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.